Hey chicos, bienvenidos a un nuevo video. Siendo una descendiente de los poderosos Creomancer y ex miembro de los Lin Kuei, Frost ha sido un personaje un tanto problemático, por así decirlo, y el hecho de querer traicionar Sub-Zero no ayudó en su reputación. Pero aún así, es una de las combatientes favoritas de muchos fans de la saga, y el día de hoy te traigo 15 curiosidades de Frost. ¡Empecemos! Frost apareció como uno de los nuevos personajes para Mortal Kombat Deadly Alliance, fungiendo como la aprendiz de Sub-Zero y siendo un miembro sobresaliente de Lin Kuei. Esta ganó el torneo hecho por el Grand Master en busca de nuevos reclutas para el clan. Sub-Zero la vuelve subprotegida y le dio un trato especial sobre otros miembros. Esto hizo que Frost se volviera arrogante y terminara incluso traicionando a su maestro. En la nueva línea de tiempo, su actitud y personalidad un tanto egocéntrica la llevaría a un funesto desenlace, lo que años más tarde sería la causa de su apariencia actual y el rechazo de quien una vez fue su maestro. Frost aparece en los cómics de Mortal Kombat X como una luchadora en una arena clandestina, la cual poseía el récord de más victorias consecutivas, siendo aproximadamente 21 peleas ganadas. Estas peleas eran hasta la muerte. Frost se terminó enfrentando con Cassie Cage, quien la derrotó, pero por supuesto no la terminó matando. De hecho, salvó su vida, dado que el sitio fue atacado y Cassie Cage luego le tocó cargar con una Frost inconsciente para luego dejarla en un sitio seguro. El personaje posee varias similitudes con una villana de DC llamada Killer Frost, con quien comparte habilidades e incluso personalidad. En Mortal Kombat 11, en un diálogo con el Joker, se hace referencia a esto último. El cabello de Frost en su primera aparición estaba totalmente congelado y de puntas, lo que de manera extraña hace recordar un poco al personaje de Jack Frost de la película Santa Clausola 3. Sí, sé que muchos no recordarán esa película, pero sí que me llegó a la mente. Otro raro personaje que se asemeja un poco a Frost es Darth Vader, y ustedes dirán, ¿en qué? Bueno, ambos traicionaron a sus maestros y ambos buscan venganza contra ellos. Tratan de traer su propia visión retorcida de orden al mundo. Además, ambos se convirtieron en seabords. En un diálogo con Cassie Cage en Mortal Kombat 11, esta última hace una referencia a la princesa Elsa de la película Frozen. Frost no tiene idea de por qué todo el mundo la llama así. Frost es uno de los pocos personajes en tener varios finales canónicos seguidos. En Deadly Alliance, esta traicionó a Sub-Zero y tomó el medallón de dragón para sí, pero al no tener la fuerza ni madurez necesaria, no pudo controlar sus poderes y se congeló a sí misma. Sub-Zero pensó que esta había muerto, y a pesar de todo, decidió darle un entierro apropiado, dejándola en un sarcófago en un templo abandonado. En su final de Mortal Kombat Unchained, Frost se despertó y pensó que la habían dejado ahí para morir, y juró vengarse de su maestro. Esta volvió al templo Lin Kuei y empezó a matar a cuanto miembro del clan se topaba. Para Sub-Zero no fue difícil congelarla de nuevo. En Mortal Kombat Armageddon, Taven se la encuentra en la misma posición que la dejó Sub-Zero en el juego anterior. Taven la despierta y Frost le paga queriendo asesinarlo, así que esta chica tiene problemas. En su defensa, esta pensaba que Taven era Sub-Zero. Si hablamos de Fatalities, en Mortal Kombat 11, cuando realizas la escultura de hielo al Terminator, este quedará en la misma pose que el T-1000 en Terminator 2. En Mortal Kombat X, Frost hace una breve aparición durante una reunión entre el humano Hanzo Hasashi y un más experimentado Kuai Liang. Aquí la vemos con un traje muy parecido al principal de Sub-Zero en ese juego, pero claramente un poco más femenino. Durante su visita, Scorpion es atacado por Frost, pero este logra someterla sin ningún esfuerzo, además de que Sub-Zero la congeló, lo que en parte podría quedar como el final de este personaje en la saga, pero como muchos ya saben, ella aparece con un diseño muy diferente al anterior, siendo ahora la primera Cyber Lin Kuei femenina, ya que la Guardiana del Tiempo, Krónica, le prometió que si le ayudaba en sus planes para reiniciar la historia, Frost tendría un lugar a su lado, además de poder liderar al clan. Esta es la ambición más grande de nuestro Ninja Azul, quien no dudó en pasar por un proceso de automatización de los Cyber Ninjas para convertirse en una Seabor equipada con diferentes armas y habilidades que con su cuerpo humano no era capaz de realizar, uniéndose al plantel como una villana junto a Krónica. En Mortal Kombat Deadly Alliance hay algo llamado los productos de la cripta, se trata de pequeñas imágenes que sirven como algún tipo de broma, donde los personajes de Mortal Kombat presentan productos relacionados con ellos, en el caso de Rectile era una crema para las escamas, Kano con un cereal y Frost tenía un gel capilar que como dice la descripción, te ayuda a mantener ese hermoso peinado azul y mortal. El producto estaba acompañado de una imagen donde se ve a Frost posando junto a él. Además de esto, en ese juego, Frost es el personaje más barato para desbloquear, los otros personajes requieren al menos unas 3.000 monedas, pero para tener a Frost solo son necesarios 208 Rubi Coins, ahora entiendo por qué se siente tan mal, incluso Suk Hao en ese juego era más costoso que Frost. En su final en Mortal Kombat Armageddon, nos cuentan que Frost llegó a encontrar las tumbas de sus antepasados, los Creomancer, y utilizó sus almas para implantarlas en los cuerpos de los Lin Kuei, lo que les permitió tener su propio ejército de Creomancer listos para cumplir sus más helados caprichos. Este es un final obviamente no canónico como muchos de este juego, y aunque es un poco raro, no se explica a detalle cómo Frost logró transferir las almas entre estos guerreros a unos cuerpos vivos, como pudo lograrlo sin los conocimientos de la llamada magia de almas. Creo que la respuesta más fácil es el poder del guión. En un diálogo espejo de Frost, estas dirán algunas líneas de la canción Libre Soy de Frozen. En un diálogo con Jax, Frost revela que asesinó a su propia madre a la edad de 12, aunque se desconocen los detalles. ¿Por qué hacer ciber solo tus brazos? Mamá decía que la moderación era vital. Más que a mi madre cuando tenía 12. La máscara de Frost se puede obtener como una de las reliquias en el modo Conquest, además del medallón del dragón de Sub-Zero y el abanico de Kitana en el palacio de los Lin Kuei. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video. Muchos fans se sorprendieron cuando vieron a Frost de vuelta en Mortal Kombat 11. No lo voy a negar, yo también. Aunque pensándolo bien, no era difícil de creer, dado que esta fue traída también en los cómics de Mortal Kombat X, y además tenía un cameo en el juego. Quizás esa es la forma de probar un personaje para traerlo en un próximo juego, tal cual como le pasó a Rain. Sin nada más que decir chicos, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.